¡Holy guacamole! ¡Te asustaste a mí! ¡Es verdad! Prometí sacarles al gringo. ¡Y lo voy a cumplir! ¿Están listos? ¡Vamos! Buenas tardes, chicas y chicas. Y todos dicen... ¡Hola, profesor! ¡La juventud está preparadísima! ¡Estoy más cerca! ¡No demasiado cerca! ¡Ahí vas! ¡No hay secreto! ¿Qué? ¿En serio? ¡Esto no era parte del trato! Así es, repite conmigo... ¡No hay secreto! ¡No hay secreto para aprender a hablar inglés! Pero, lo que sí te puedo decir es que en estos casi 10 años que llevo enseñando inglés a niños, adolescentes y adultos, me he dado cuenta de algunas cositas que son básicas, súper importantes y que es urgente que dominemos. Punto número 1. Nuestro cerebro está acostumbrado a traducir. A cada palabra que vemos en inglés, queremos buscarle un significado. El quitarle a nuestro cerebro, el que siempre, en vez de hablar, automáticamente quiera traducir una frase. Por ejemplo, en este caso, yo te digo, hace frío. ¿Cómo le hacemos, o como decimos en inglés, hace frío? Probablemente, si tú me digas, es que yo no sé nada de inglés, digas, no, pues tengo que separar y decir, hace en inglés como se dice, y frío, cold... ¡No! ¡Detente! Lo que tenemos que hacer es aprender que cuando vamos a hablar del clima y hace frío decimos, it's cold. What? Sí. En este caso, en español decimos, hace frío, en inglés, it's cold. Neta, repite conmigo otra vez. It's cold. It's cold. It's cold. Cold. Alright. No te preocupes de tu pronunciación, lo que importa es que no conozcas mil palabras, sino que sepas usar esas palabras, que las identifiques cuando las escuchas, que cuando las necesites puedas utilizarlas. Lo que me lleva al punto número dos es súper importante ponerle un contexto, ¿ok? Conozco mucha gente que dice, es que yo me sé cientos de palabras, pero se me hace muy difícil entablar una conversación. ¿Tú eres de esos? ¿Qué te parece si mejor en vez de aprendernos mil palabras, aprendemos a usarlas? Eso es lo que quiero hacer contigo en estos videos que te voy a estar compartiendo. Te voy a compartir frases o palabras que puedes utilizar en el día a día. Quiero que aprendamos la primer palabra o la primer frase. Una de mis favoritas fonéticamente, me encanta como suena, es let me. What? Let me. O como dicen los gringos, let me. Me. Que en español sería algo como permíteme. Permíteme. ¿Permíteme qué? No, pues permíteme ayudarte, permíteme pasar, permíteme. All right. Yo te digo, right now it's cold. Let me. Put on. My. Jacket. Or my. Sweater. All right. It's cold. Let me. Put on. My. Sweater. Oh. ¿Qué dijo? Tú sabes. inglés. Si let me es permíteme. Let me. Put on. Oh. Exacto. Así de sencillo puede ser aprender inglés. Yo les dije, estoy hablando contigo y te digo, permíteme ponerme mi chamarra. No quiero que seas de las personas que me dices que no tengo con quien hablar inglés. Nadie en mi casa quiere practicar conmigo. Puedes hacerlo tú mismo en el día a día en donde estés. En español sí es cierto. A veces decimos, no permíteme. Depende con quien estés. Depende en donde estés. Si estás con alguien que es tu amigo o alguien más, you know, more casual, hacer, ay, déjame ponme mi chamarra. Déjame ponme los zapatos. Déjame. ¿Comprende? Entonces, eso tiene que ver. ¿Quieres saber cómo más podemos utilizar el Lemmy? Acompáñame a ver estos mini clips que grabé para ti. Oh la la. Por ejemplo, let me show you. Permíteme mostrar. En este caso, yo quiero decirte de manera amable. Permíteme mostrarte. What? Let me show you the rain. It's a rainy time now. Let me pass. Permíteme pasar, carro. ¿No? De muchas, muchas maneras, pero acuérdate lo importante es que el inglés forme parte de tu día a día. Everyday English. No está en una clase. No, nada más puedes pasar una materia en un salón. Uh-uh. Tú traes un gringo ahí adentro y hay que sacarlo. No, Mercedes. Esto es milagros. No pasa ni en las rosas de Guadalupe. No, no, no. Por ejemplo, Let me turn down the radio. Turn down. ¿Entiendes? Or to. Let me. Recuerda que puede ser de una manera amable o educada el pedir como permiso Y todo tiene que ver también pues el tono que tú utilices Porque si yo te dijera Sería como Sería no sería como permíteme Si no sería déjame pagar el tráfico All right Permítanme mostrarles el tráfico De esta hermosa ciudad Tijuana T.J. Land Tampoco palabras Oh 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 Let me show you Let me roll down the window To show you the rainbow Goodbye rainbow See you later alligator ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? Estoy asustada I'm scared I'm scared En español decimos Estoy asustada Los gringos dicen I'm scared I'm scared Why? Because of the rain ¿Quieres ver algo hermoso? People chécate que estoy repitiendo el let me show you Porque en este transcurso te he estado mostrando cosas All right En este caso let me show you the beach Una de las palabras Más Difíciles de pronunciar Nos confundimos a veces ¿A poco no estuvo sencilla la manera en la que podemos aprender inglés? En un día en el que vayamos en el carro Cuando vayas caminando En donde estés En tu casa Let me show you Si te fijas en el video repetí Let me show you Porque te estaba diciendo permíteme mostrarte Te mostré algunas imágenes, paisajes, etc. All right Pero así de sencillos van a ser todos los videos que vas a estar viendo después Ya le estoy agarrando la onda Frases cortas Ejemplos de cómo utilizarlo Aquí lo importante Quiero que te quedes con este pensamiento Es importante aprender a pensar en inglés Y la única, la única manera en la que esto va a ser posible Es si ponemos en práctica lo que aprendemos That's it Ahí te dejo una frase que puedes utilizar en tu trabajo En tu casa Con tus padres Con tus hermanos Con quien tú quieras Let me help you Yo te digo a ti Permíteme ayudarte Let me help you O let me help you Repítelo otra vez Let me help you Y tú se lo puedes decir a tu mamá Oh mamá, no te preocupes Let me help you Esa es tu tarea de hoy Ponla en práctica esta semana Úsala todos los días Hasta que tu cerebro Boom Se lo grabe Nos vemos Saca al gringo Y hasta la próxima Hasta la próxima Música 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 Música